Pues bueno, vamos a seguir ahora con más información de Jenny Rivera. Como les comenté, estamos solamente un día del quinto aniversario luctuoso de la diva de la banda. Pero a pesar de que el legado musical de Jenny Rivera es indiscutible, su nombre siempre fue marcado por el escándalo. Vamos a ver un poquito de este recuento de los momentos más angustiosos y escandalosos que tuvo la cantante. Este 9 de diciembre se cumplen cinco años de la trágica muerte de la diva de la banda. Jenny Rivera, una mujer inquebrantable que encaró las adversidades pero que estuvo envuelta en el escándalo. Una cantante que dignificó y dio voz a través de sus canciones a las mujeres violentadas, pero cuya intimidad se vio ensombrecida por dolorosos desengaños y traiciones. Jenny Rivera fue víctima de las circunstancias desde su juventud cuando sufrió una violación. Tema que ocultó toda su vida y que se atrevió a contar por primera vez meses antes de su fallecimiento en su libro biográfico. Pero este doloroso capítulo reavivó la herida desde 1997 cuando enfrentó a su exesposo y padre de sus hijos, Trinidad Marintrino, por abusar sexualmente de su hija Chiquis y su hermana Rosy Rivera. Jenny denunció a su expareja y tras un largo juicio logrósele condenar a 31 años de prisión. El primer gran escándalo de Jenny ocurrió en el 2008 cuando apareció un video de contenido sexual en el que la cantante sostenía relaciones con Edgar Villa, integrante de su banda. La diva salió a dar la cara y enfrentó las críticas y cuestionamientos. Un año después, Jenny fue detenida en el aeropuerto de la Ciudad de México por transportar más de 50 mil dólares en efectivo sin haberlos declarado ante autoridades aduanales. Jenny Rivera nunca se dejó de nadie y por ello tuvo encontronazos con muchas personas, incluidos sus propios fans, como en el 2011, cuando en un concierto en Puerto Vallarta una fanática le arrojó una lata de cerveza que casi le golpea el rostro. Jenny invitó a su seguidora al escenario y frente a la multitud le roció una cerveza y le jaloneó de los cabellos. La gran señora nunca se mostró sumisa ante los desengaños y cuando intuyó que su esposo, el beisbolista Esteban Loaiza, presuntamente sostenía una relación íntima con su hija, la chiquis, no dudó en correrlo y cortar toda la relación familiar con su primogénita. La diva nunca perdonó esta traición. Como mujer, Jenny respondió ante cualquier ataque y días antes de su trágica muerte, sostuvo un fuerte altercado con Ángel del Villar, ejecutivo de una disquera y novio de su hija chiquis Rivera, que lo ofendió verbalmente frente a decenas de seguidores. Jenny respondió a las agresiones sin titubear. Pero los escándalos han seguido a la sombra de Jenny, aún después de su muerte, pues entre otras cosas, se ha dicho que en varias ocasiones asistió a amenizar fiestas de narcotraficantes. Después que te entregué toda mi vida. Vida. Vas a arrepentir, ya lo verás. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!